Mujeres Que las mujeres no compran ron Para formar un buen vacilón Que las mujeres no salen solas Y que por eso ahora están de moda Que las mujeres no compran ron Para formar un buen vacilón Que las mujeres no salen solas Pregúntale a su señora Las mujeres de ahora Le gusta vacilar Se ponen mini falda Que pa provocar Cuando se van de rumba Le da el sol en la cara Y no se le va el caché Que las mujeres no compran ron Para formar un buen vacilón Que las mujeres no salen solas Y que por eso ahora están de moda Música Música Te crees Que sigue el mambo Y este es el mambo Que bailan todas las mujeres Música Que las mujeres no son de guerra Y que también ellas cogen pelas Música Que las mujeres no se amanecen Pero a mi como quiera me gustan Y me gustan Ok mi pana Ahora yo quiero que usted me ponga atención Para que escuche todo lo que las mujeres hacen con nosotros Salen solas y se van para la fiesta Te dejan en casa cuidando muchachos Llevan el carro y te dejan a pie Y si tu le peleas se van otra vez Bueno te digo Pagan con cheque también con tarjeta Si no tienes cuarto te llevan la cuenta Por eso le digo que no le peleen Mi pana Mujeres No me digan nada Música 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 Marisa Y tu que crees A mi no me pregunte A mi no me pregunte Que yo no se nada Música 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 Gracias por ver el video